Ya, le acabas de ir a un Charmilio, vale. ¡Cállate! ¿Eh? Anda, si eres Raúl, ya habéis terminado con la mudanza. Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro, estás con un buen Pokémon. Entonces quieres entrenar Pokémon como yo, ¿no, Raúl? Previoso, también es mi mayor deseo. ¿Eh? Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. Me voy a quedar con mis parientes tapadando la luz. Parientes en Pueblo Berrega. Pensé que me sentiría solo allí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Raúl, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Ven, Blasco, te presento mi Pokémon. Zizawa. ¡Hala, un Pokémon! Mientras te voy a dar un... Mientras te voy a dar una Pokéball. Adelante. ¡Guau! Gracias. Raúl, ¿de verdad que vas a venir conmigo? No. ¿Te acabas? Ok. Macho, tarda tres años y lleva un Skitty. ¿Dónde está el Zizagún? ¡Es verdad, el Zizagún! He atrapado a mi primer Pokémon. Raúl, muchas gracias. Volvamos a fin a su calle. ¡Cállate! Ellos. De todos ellos. ¿Entendido? Eh... No. ¿Por qué tengo cuatro vidas? Ah, es verdad que he perdido un... Sí, claro. El Puyenal. El Puyenal cual... Lo has capturado al final de nuevo. Javi... Eh... Javi era... Creo que no guardo. Disculpa, déjame adivinar. Por tu forma de vestir se ve que entrena Pokémon. No. No. Para nada. Claro que quizás me equivoque. Claro, te equivocas. Yo no entreno Pokémon. De hecho, los sodio. Me dedico a atraparlos y usarlos como esclavos para matar otros Pokémon brutalmente y llevarme el dinero de la gente. Y ya de paso me hago los gimnasos. Gilibos... Es más fácil de atrapar cuando está entrenado. ¿Qué? Y le sale Tail. No. Este no vale. No sé. No sé. Haz lo que quieras. No, espérate que no lo atrapo, eh. Espérate que... No lo atrapo. No tiene problema en enfrentarse a un Skamori más grande en igualdad de condiciones. Como tenga hambre, pierde determinación. No, pierde... No. No. ¿Cómo? No, la determinación no se toca. Que empiece a referencia que lo ponga en el chat. Que lo ponga en los comentarios. Que no es el destino. El destino fue que lo matase de un crítico. No vale. Eres un ratón. Me voy a pegar un tiro en los... Mira, ¿sabes qué? Vamos a ser... Vamos a ser positivos. ¿Vale? Vamos a ser positivos. No pasa nada. Maril... Es un buen Pokémon. Siempre y cuando tenga potencia. ¿Vale? Está cubierto de una piel impermeable. Gracias a ella puede nadar a gran velocidad. Lo voy a llamar... Pelotudo. No, fino. Se llama... Impresionar. Debería matarlo. No matarlo, Mar. No. Bueno, estarás peleando contra los... Voy a morir. Voy a morir, Raúl. Ha hecho venganza. Ha hecho venganza y tiene nivel 7. Gente, ojo que me alegro. Tiene ese ego, tío. Quiero llorar muy fuerte. Tío, jódete. Ya está. Lo dice el que va con un suelo. Claro. Claro. Eso es por no capturar el Pochena. Me jodas. ¡Pochena es peor! ¿Sabes? Es verdad, tú. Que no paren los críticos. Que no. Odio, por cierto. Odio el simbolito. De esta generación. De la gente que te mira. Y pelea contigo. Lo odio. ¿Por qué? Porque lo... Es que no hay más. O sea, es que no hay... No es tan... Simplemente lo odio. A ver, tipo bicho. El tipo fantasma debería hacerle daño, ¿no? ¿No le ha dado a él que no? ¿Eh? 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 ¿Se está evolucionando? A ver a quién evoluciona de los dos. Ojalá te evolucionan. Todo depende de eso. Literalmente. Todo mi equipo dependerá de eso. Malo. Al malo. No. No, es el malo. No, malo. Por cierto. Es como tú has perdido una vida. Yo he perdido mi... Yo he perdido la esperanza. No, pues literal. Pero es que... Pero es que un poco sí. Yo tengo cultura. Tú no. No. Vete a la mierda. Vete a la mierda. No lo haría por ahí, Raúl. Porque quiero cenar. No. ¿Cenar pa' qué? Si comes todos los días. Ay, no. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¿Cuánto llevamos jugando? Es el destino. Raúl, ya. No me jodas. Mira. Si no lo he capturado antes. ¡Pum! Saco un Kaskul. Ahora tengo que capturar un Kaskul. Vale. Primer Pokémon de ruta en el bosque. No me jodas. ¡Rumple! Vete a tu puta casa y muerde por ahí. ¿Y por qué no quieres un Vigoroth? ¿Por qué no quieres un Vigoroth? Porque la habilidad lo jode muchísimo. Muchísimo. Ya. ¡No me lo jodas! Venga, tonto. Pero si le pones la piedra esta que no evoluciona cuando sea un Vigoroth. ¿Vigoroth no la... ¿Quieres ponerle un mote a Kaskul? Sí. Kaskada. Le voy a poner Kaskada. ¿Por qué? Porque queda bien. No, de hecho le voy a llamar... Espera, es una polilla, ¿no? Sí. Supongo que es una polilla. Yo le he llamado Kaskul. Duerme prácticamente día y noche. Nunca cambia de madriguera. Aunque a veces suele recorrer grandes distancias. Andando en las aguas de los ríos. Espera, andando en el agua. ¡Es un dios! Mira el nombre que le estoy poniendo, por favor. Pero no lo digo. No. Es perfecto. Le pega Ignacia. Que nadie que se llame Ignacia se sienta ofendido. Porque de hecho no conozco a nadie que sea Ignacia. Yo tampoco. Ya basta de decir corte porque luego me toca cortarlo. Oye, por favor, corta esto. Bueno, y corta esto también, ¿vale? Y esto también lo cortas, por fin. Y esto, y... Bueno, y esto también. Por lo menos. En fin. Pues decidimos por aquí. Y... Chao, gente. Ay, por fin. Ya, chavales. Todo bien. Todo correcto. Poción por aquí. Mierda. No, no, no.